La superficie continental de Colombia es de 114.17 millones de hectáreas y de ellas, o sea, el 44.6, 50.91 millones de hectáreas son de uso agropecuario. Para actividades agrícolas se usan 4.9 millones y para actividades de ganadería casi 38.6 millones de hectáreas. Estas son cifras rurales, cifras que se convierten en oportunidades. Oportunidades rurales, Andrés, un interesante programa del Ministerio de Agricultura que apoya el emprendimiento y que hoy es nuestro tema aquí en Empleate. Bienvenidos, él es Andrés López. Y ella es Carolina Oliver. Empieza Empleate, el programa de las oportunidades para todos los colombianos. No se pierdan hoy las últimas ferias de empleo y emprendimiento del 2012 en todo el país, Andrés. Ofertas, datos curiosos, emprendedores y mucho más. Solo aquí en Empleate. Titulares. Hoy en Empleate, miles de ofertas laborales. Oportunidades rurales, un programa que combate el desempleo y apoya al campo. En estudio, el director de la iniciativa de Minagricultura. Carteras, billeteras, monederos y bordados. Así nace una empresa con proyecciones de crecimiento. Los diversamente hábiles también tienen oportunidades laborales. Sus ideas de negocio expuestas. Actitud e incentivos claves para enamorarse del trabajo. Esto es Empleate. Según el DANE, la población rural representa actualmente el 25% del total. Esto es el 10.3 millones de personas. Claro, lo que quiere decir que el campo está lleno de oportunidades. Así es, y el servicio público de empleo lleno de ofertas, Andrés. Por eso nos vamos con nuestro primer grupo de ofertas para hoy. Lápiz y papel, amigos televidentes, en cualquier lugar de Colombia porque tenemos en muchos sectores y en todos los departamentos del país las siguientes ofertas. Explotación primaria y extractiva. Es la primera área que tenemos para ustedes hoy. Departamento de Antioquia. La empresa Tempo Trabajamos está buscando 300 operarios agrícolas de floricultura. El sueldo, 566 mil 700 pesos. Seguimos en Antioquia, en el área de exploración primaria y extractiva. La empresa cooperativa de trabajo asociado Zonas Verdes de Antioquia está buscando 15 jardineros. Para pagarles 566 mil 700 pesos, recuerde inscribir su hoja de vida en el servicio público de empleo para acceder a estas y otras ofertas. En Casanare, la empresa Cenercol S.A. está buscando 5 obreros forestales para pagarles un millón de pesos. Y en el departamento de Nariño, la empresa Dievolt Colombia S.A. está buscando 3 obreros de campo petrolero. El salario, 845 mil 340 pesos. Más ofertas en el servicio público de empleo. Estas ofertas, usted las puede encontrar en el servicio público de empleo. Para usted hay más de 5 mil y hay muchas más en las ferias de empleo y emprendimiento. Hoy, precisamente, 30 de noviembre, durante todo el día, hay feria de empleo y emprendimiento en Villavicencio Meta. En el centro comercial La Sabana, calle 7, número 45, 185. Y también, ojo, si usted es habitante de Puerto Inírida, en Guainía, feria de empleo y emprendimiento en la Concha Acústica Municipal. Y en Florencia, Caquetá, en la Plaza Pizarro, en el centro de la ciudad de Florencia. El año pasado se sembraron en total 794 mil 398 hectáreas en cultivos transitorios, de los cuales los de mayor proporción en Colombia, ojo Andrés, son el cultivo de maíz amarillo, la papa y el maíz blanco. Claro, y sin duda, centenares de esas hectáreas se han sembrado con planes de emprendimiento y con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Más exactamente, a través del programa de Oportunidades Rurales, un programa con el apoyo del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, FIDA, y desarrolla instrumentos para combatir la pobreza, ayudando al fortalecimiento de las capacidades empresariales de los pobladores rurales, interesantísimo. Claro, y para hablarnos precisamente de ese tema, está con nosotros hoy en el estudio de Empleate, el doctor Andrés Silva, él es economista y es director precisamente de esta iniciativa en el Ministerio de Agricultura. Doctor Silva, bienvenido a Empleate, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carolina y Andrés. Bueno, empezamos de una vez al grano. ¿Quiénes pueden acceder a este programa, doctor? Bueno, pueden acceder todos los campesinos que tengan una iniciativa y que presenten sus proyectos a través de las convocatorias que anualmente hacemos. Doctor Silva, ¿cuáles son las cifras que avalan en programa en temas de empleo y emprendimiento? ¿Qué es de lo que hablamos aquí en Empleate? Bueno, este es un programa que inicia en el año 2007. Entre el 2007 y hoy hemos financiado cerca de mil proyectos, beneficiando directamente a más de 25 mil familias campesinas. Bueno, tenemos televidentes, sin duda alguna, en todas partes del país, pero ¿cómo hace una persona en el área rural más exactamente para inscribirse en este proyecto? Bueno, nosotros hacemos convocatorias anuales. En estas convocatorias invitamos a las organizaciones de campesinos a que presenten una propuesta. Es una propuesta muy simple. Ellos tienen que responder cuatro preguntas fundamentales. Que nos digan quiénes son, que nos digan qué es lo que hacen, que nos digan cuál es el problema que tiene su negocio y que nos propongan qué solución necesitan. A partir de eso, el programa asigna los recursos para que ellos desarrollen las iniciativas. Estamos esta mañana con el doctor Andrés Silva, del Ministerio de Agricultura. ¿De qué manera apoya el Ministerio las ideas? Es decir, el emprendimiento y de qué manera combaten la pobreza y el desempleo en el área rural. Bueno, nuestra tesis es muy simple. Lo que nosotros buscamos es fortalecer las capacidades de los productores rurales para que a través de ellos accedan a mejores mercados. En mejores mercados, con mejores precios, empiecen a vender mejor sus productos y por esa vía generen ingresos y salgan de la pobreza. Bueno, tengo muchísimo interés en saber cómo se está trabajando con el SENA. ¿Estamos trabajando, cierto? En muchos casos nos encontramos con el SENA básicamente en los componentes de capacitación y asistencia técnica. En muchos de los proyectos que hemos financiado, el SENA ha apoyado concursos de capacidades empresariales, de la forma de producir, de las tecnologías de aplicación de un servicio, de un producto. Doctor Silva, ¿de qué manera apoyan las ideas? En Empleate hablamos de empleo, emprendimiento. ¿En qué manera además ustedes combaten desde el Ministerio la pobreza y el desempleo? Bueno, la tesis es muy simple. Fortalecer la capacidad de los productores para que puedan acceder a mejores mercados, que les generen mayores ingresos y por esa vía contribuir en la lucha contra la pobreza. ¿Estamos trabajando con el SENA, doctor, en el Ministerio? Hemos trabajado muchas cosas con el SENA. El SENA ha sido un actor muy importante en la implementación de los proyectos a través de cursos de capacitación y asistencia técnica en tecnologías de producción o de prestación de un servicio. Doctor Silva, abriamos Empleate hablando sobre las hectáreas que tiene el país y seguramente es muy difícil llegar a todos los puntos de Colombia. ¿Ustedes cómo hacen para cubrir desde el Ministerio de Agricultura todo el campo que tiene el país, desde donde pueden salir muy buenas ideas? Bueno, hay una tesis que tiene el programa y es que el desarrollo rural se hace desde las regiones. Nosotros trabajamos de manera coordinada con los gobiernos departamentales y municipales que son nuestros voceros para llevar las ofertas que tenemos y los servicios que prestamos a todos los productores del campo. Doctor Silva, hagamos un ejemplo para que quienes nos están viendo tengan claro cómo funciona este programa. Bueno, una organización que puede producir plátano, digamos en Rizaralda, quiere acceder a los beneficios del programa, elabora una propuesta en los cuatro puntos que hemos hablado. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué solución proponen? Ellos, por ejemplo, nos dicen, somos la Asociación de Productores de Plátano, somos 20 familias dedicadas a la actividad del plátano, tenemos problemas en cosecha y post cosecha, tenemos cultivos que no tienen un debido acompañamiento para mejorar el rendimiento por hectárea sembrada y lo que requerimos es un plan de asistencia técnica y unos elementos y equipos que nos permitan hacer un mejor proceso post cosecha, con lo cual vamos a vender directamente el plátano a una agroindustria que paga, por decir cualquier cosa, 500 pesos más por libra que en el mercado local. Ese es un proyecto del programa Oportunidades Rurales. Doctor Silva, hemos escuchado que el futuro está en el campo, que no hay que descuidar el campo. ¿Hay tanto potencial en el campo colombiano como nos lo dicen? Indudablemente que sí, uno de cada cuatro colombianos está dedicado a actividades agropecuarias, las actividades agrícolas, digamos, están inmersas en casi todas, casi todo lo que usted ve en el día, lo que se toma, lo que come, la ropa que se está poniendo, todo viene del campo, el potencial que tiene el campo y los desarrollos de agroindustria, indudablemente, digamos, son un motor importante para la economía. Bueno, ¿y qué tanto se mira hacia el campo, doctor Silva? En los últimos años este gobierno ha invertido una cantidad considerable de recursos, especialmente en servicios de desarrollo rural, servicios que permiten tener mejores negocios, más empleo, más información y sobre todo mayor financiamiento para las actividades de los pequeños productores del campo. Él es el doctor Andrés Silva Mora, economista que trabaja en el Ministerio de Agricultura. Doctor Silva, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Empleate y madrugarle a las oportunidades. Gracias a ustedes. Esto es Empleate, muchas gracias por seguir con el espacio de las oportunidades. Mucho ojo, 3 de diciembre, lunes, rendición de cuentas del Ministerio de Trabajo desde las 8 y hasta las 10 de la mañana por el canal institucional, el Ministerio de Trabajo y sus entidades adscritas, el SENA, la Superintendencia del Subsidio Familiar, Colpensiones recientemente creada y también las organizaciones solidarias que promueven el trabajo y el emprendimiento en Colombia. No se lo vaya a perder, rendición de cuentas del Ministerio de Trabajo y sus entidades adscritas. www.sena.edu.co si quiere saber más o si quiere tener más información, rendicióndecuentas arroba mintrabajo.gov.co. Las cifras de desempleo en general han bajado mucho, pero hay mucho más en materia de gestión y de información que vale la pena atender. Escuchemos al Ministro Pardo, el Ministro de Trabajo. Invitamos a todos los trabajadores, empresarios, organizaciones sindicales, gremios económicos y a todos los colombianos a que el lunes 3 de diciembre a las 8 de la mañana participen en la rendición de cuentas que el sector trabajo del Gobierno Nacional realizará sobre su gestión a lo largo del año 2012. También escríbanos a rendicióndecuentas arroba mintrabajo.gov.co o síganos a través de nuestras redes sociales. Participe a través de la Línea Nacional 018-051-3100 en Bogotá 489-3900 o en www.mintrabajo.gov.co Recuerden, lunes 3 de diciembre de 8 a 10 de la mañana por el canal institucional la rendición de cuentas del Ministerio del Trabajo. Nos pueden visitar en www.cena.edu.co si quieren saber más. Y a propósito de trabajo, no basta tener un buen empleo y devengar un salario que nos mantenga a gusto. Se trata también de darlo todo y de sentirse bien a gusto con él. Hay estudios que demuestran que así como un buen número de trabajadores en todo nivel se siente a gusto con su trabajo, también existe un alto porcentaje que no está conforme con lo que hace, que no está, ¿cómo lo diría? Enamorado de su trabajo. Enamórese de su trabajo. Un estudio adelantado por la firma de Lloyd Consulting, LLP y Forbes Insights encontró que el 42% de los consultados considera que su cargo actual no les permite explotar sus habilidades y capacidades plenamente. Y el 62% afirmó que permanecerán sus cargos porque tienen un alto nivel de confianza en el liderazgo corporativo de sus compañías. Cuando hablamos de empoderamiento también estamos hablando de varios factores como cómo nos relacionamos. Y el tema de comunicación, de relaciones humanas lleva a mejores resultados dentro de las organizaciones. ¿Pero están los empleados realmente satisfechos? Sí, señor, porque la empresa me ayuda a salir adelante. Sí, pues porque es un trabajo donde yo mismo me pongo en mi horario. Sí, porque mi trabajo es muy bueno. Sí, pues la motivación primero del dinero, ¿no? Y la segunda es que la responsabilidad de que uno tiene un empleo, ¿no? Sí, claro, porque es gratificante y a la vez se le sirve al pueblo. No solamente lo motivado, sino lo contento porque esta es una gran institución que nos da buenas oportunidades para nosotros poder desarrollar nuestras labores. Y la responsabilidad, según los expertos, no es únicamente del empleado. Unos buenos equipos de trabajo, la inclusión de opiniones y la participación creativa, así como el clima laboral agradable, la posibilidad de promoción y los planes de capacitación hacen que la frase enamorarse del trabajo pueda ser una realidad. Comienzan a adquirir seguridad, confianza. Y eso se nota en la entrevista, se nota desde la propia actitud con la que la persona llega a una entrevista. De yo valgo la pena, yo soy bueno y aquí yo se le puedo ofrecer esto. Por eso hay quienes acuden a estrategias innovadoras, coaching y asesorías. Pero ojo, lo más importante, sin duda alguna, es la buena actitud. Y para que se enamore todavía más, pero de empleate, vamos con nuestro siguiente bloque de ofertas del día de hoy. Y en esta ocasión son en el área de ventas y servicios. Comenzamos en Caldas. Allí, más exactamente, la empresa Digitex Internacional Limitada tiene 200 vacantes para el cargo de asesor call center ventas y el sueldo es de 650 mil pesos. Seguimos con las ofertas de aquí de Bogotá. Allí, Hamburguesas del Corral está buscando 150 cajeros restaurante. El sueldo mejor es de 566 mil 700 pesos. Seguimos en el Tolima. Allí, Gaseosas de Córdoba S.A. necesita un jefe de mercado y ventas y el sueldo es de 2 millones 500 mil pesos. Y terminamos aquí en Bogotá. Y la empresa Hamburguesas del Corral está buscando 30 administrados restaurantes y el sueldo es de 1 millón 800 mil pesos. Recuerden www.cena.edu.co Le dan clic al botón de servicio público de empleo porque además de ofertas encontrarán datos de interés, actualidad laboral y muchas cosas más. Síganos también en Twitter. Nuestra cuenta oficial es Sena Comunica, arroba Sena Comunica. Y nuestra fanpage de Facebook, Sena Comunica. Usted también puede escribir con nosotros y compartir casos de su primer empleo, anécdotas, preguntas legales. Porque aquí en Empleate tenemos contacto con abogados laborales para responder todas esas inquietudes que usted nos deje en Twitter o Facebook. Y a propósito, esta vez está con nosotros la doctora Ángela Caro del Ministerio de Trabajo quien responde a las preguntas que ustedes nos dejan en la red. Una de ellas nos llegó a través de Facebook. La hace Manuel Lombana y él quiere saber si un contrato de prestación de servicios admite cláusulas. Bueno, dentro de las cláusulas que se pueden pactar dentro de un contrato de prestación de servicios pues será la de seguridad social, en donde el contratante se obliga a verificar que efectivamente el contratista haya efectuado los aportes, a que la prestación del servicio no sea personal, sino que se cumpla la prestación del servicio objetivamente considerada. Y dentro de las cláusulas, pues que evidentemente no se podrán contener dentro de esos contratos será alguna referente a la subordinación o alguna referente a la prestación del servicio en determinados horarios. Y esta pregunta nos llega vía Facebook, la hace Juan David Forero. Y dice así, en caso de tener varios empleadores, ¿cómo son las cotizaciones? La cotización a los sistemas de salud y pensiones en el caso en que el trabajador preste sus servicios de manera personal a diferentes empresas en calidad de trabajador dependiente se efectuará de acuerdo a los salarios o ingresos que esté devengando en cada una de las empresas en las que preste sus servicios. También puede existir el caso en que el trabajador preste sus servicios como trabajador independiente e igualmente preste sus servicios como trabajador formal vinculado mediante contrato de trabajo, caso en el cual deberá cotizar de manera proporcional según el salario o los ingresos que esté devengando sin que exceda los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchas gracias a la doctora Ángela Caro. Yo les cuento que alrededor del 15% de la población mundial, unos mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad o son diversamente hábiles. Y precisamente este lunes, 3 de diciembre, es el Día Internacional de los Discapacitados. Y en Colombia, Caro, hay una prevalencia de discapacidad del 6.4%. Son innumerables los casos que demuestran que la inclusión es totalmente necesaria. Por eso el SENA apoya las iniciativas de negocio de las personas diversamente hábiles con emprendimientos y también con proyecciones laborales. Es una necesidad que las empresas se vinculen en los procesos de inclusión laboral para personas en estado de discapacidad. No se pierda el próximo lunes, 3 de diciembre, por el Canal Institucional, desde las 8 y hasta las 10 de la mañana, la rendición de cuentas del Ministerio de Trabajo y sus entidades adscritas. También puede seguir la transmisión por www.sena.edu.co. Hoy, 30 de noviembre, Feria de Empleo y Emprendimiento en Puerto Inírida, en Guainía, en la Concha Acústica Municipal. Y si está en Florencia, esta información le interesa. En Florencia, Caquetá, en la Plaza Pizarro, en el centro de la capital de Caquetá. También hoy, 30 de noviembre, durante todo el día, hay Feria de Empleo y Emprendimiento en Villavicencio Meta, en el centro comercial La Sabana, calle 7, número 45, 185. Sin más preámbulos, Caro, vamos a lo que vinimos, nuestro tercer bloque de ofertas laborales. Papel y lápiz, recuerde que para ser parte de estas ofertas, usted debe tener su hoja de vida inscrita en el servicio público de empleo. Operación de equipos de transporte y oficios es el área que nos compete en este momento. Bogotá tiene las siguientes ofertas, 50 ofertas en total. Convocatorias especiales busca conductores de Tractomula para pagarles un millón 600 mil pesos. Vamos a Santander, la empresa Mantel Limitada, está buscando seis linieros de redes de energía para pagarles un millón 800 mil pesos. Recuerde inscribir su hoja de vida en el servicio público de empleo. Vamos al departamento del Cesar. Servisold, servicio y soldadura, está buscando un soldador por proceso SMAW. El salario, 5 millones 667 mil pesos. Y en Antioquia, estas ofertas. Antioquia, maridos en alquiler limitada, está buscando ocho plomeros. Un millón 300 mil pesos es el salario que les van a pagar. Recuerde inscribir su hoja de vida en el servicio público de empleo del SENA. Caro, ¿usted a qué hora se levanta todos los días? Pues depende, en días como hoy, tempranísimo, pero normalmente desde las seis y media, siete de la mañana. Bueno, ¿y qué harías si no tuviera ese asistente que tenemos casi todos, que es el despertador? No, pues me vuelvo loca, creo que no me podría despertar y seguiría durmiendo todo el día. Bueno, pues mire, durante la revolución industrial, en el siglo XVIII, pues cuando no había despertadores, las empresas requerían que los obreros se levantaran pues muy temprano para empezar a trabajar. Y el despertador era de dos patas. ¿Cómo así? Era un humano. Y a propósito, le pagaban muy bien. Ah, bueno. Este personaje se levantaba temprano todas las mañanas, muy temprano antes que el sol, y con un largo palo, con un bastón, se dedicaba a tocarles en las ventanas a las personas que debían trabajar. Esto pasó en Londres hace muchos años. Bueno, a eso yo no me le mido, Andrés, está como difícil ese trabajo, o por lo menos para mí que soy un poquito perezosa, sí, difícil. Bueno, ahí le dejo el dato. En Caldas, Antioquia, se encuentra Cueritos y Más, una unidad productiva formada en el SENA por cinco aprendices que después de graduarse decidieron seguir con su proyecto. Cuando estábamos en el grupo del SENA, en las clases, vimos la afinidad de nosotras las integrantes, y ya la una, me encargaron un bolso, entonces ya, fulana me la ayuda a diseñar, fulana me la ayuda a bordar. Entonces ahí se fue formando más el grupo y ya se iban pidiendo más. ¿Qué otro bolso? ¿Qué otro bolso? Y ahí hasta el día de hoy, ya donde vamos, que realmente son muchos, muchos los bolsos que nos piden. La empresa hace bolsos, billeteras, correas, collares para perro, monederos, bolso grande, pequeño, y también trabajamos con sintéticos, pues fuera de cueros, solo cuero no, también trabajamos sintéticos, también trabajamos el cuero de pescado. Estas cinco madres de familia han encontrado en esta microempresa la manera de generar un ingreso extra y contribuir en el hogar, pero a futuro tienen metas mucho más grandes como la exportación y la generación de empleo. La finalidad de todas nosotras es no solamente que como madres de familia, como esposas, dependamos económicamente del esposo, sino que también aportar algo. O sea, para uno ser un emprendedor y tener un proyecto de vida, es simplemente tener las ganas, la disponibilidad. Y ya, si tienen la oportunidad de meterse en Alcena, Alcena es una entidad que realmente le aporta demasiado a uno. Nosotros queremos crecer y queremos exportar y tenemos algunos contactos que nos han buscado para empezar un trabajo a largo plazo, es a largo plazo. La idea es tener una empresa grande donde nosotros podamos contratar otras personas, pues ese es el sueño ideal. Y recuerden, este lunes 3 de diciembre de 8 a 10 de la mañana por el canal institucional La Rendición de Cuenta del Ministerio del Trabajo y sus entidades adscritas y vinculadas. También seguimos promocionando la Feria de Empleo y Emprendimiento por todo el país porque hoy hay feria en Puerto Unida, Guainía, en La Concha Acústica Municipal y en Florencia, Caquetá, en la Plaza Pizarro, en el centro de Florencia. También hoy, 30 de noviembre, durante todo el día hay Feria de Empleo y Emprendimiento en Villavicencio Meta, en el centro comercial La Sabana. Para quienes no saben dónde queda, es en la calle 7, número 45-185. Recuerde, póngalo en sus favoritos, www.cena.edu.co, hace clic en el botón del servicio público de empleo porque además de ofertas va a encontrar datos de interés y actualidad laboral. Síganos también en Twitter, somos arroba Sena Comunica o en nuestra fanpage de Facebook, Sena Comunica. Ya casi se nos acaba Empleate, pero antes una oferta muy interesante y muy importante que se nos quedó en el tintero, Caro. Así es, Andrés, vamos a contarles de esta oferta que es del área de explotación primaria extractiva y es en el departamento del Atlántico. La oferta la tiene la empresa Icontec y está buscando un supervisor producción avícola y el sueldo es de 2 millones de pesos para que tengan en cuenta esta oferta tan interesante. El lunes 3 de diciembre usted tiene una cita con el canal institucional porque se realizará la rendición de cuentas del Ministerio del Trabajo y sus entidades adscritas, el Sena, el sector solidario que agrupa todo el cooperativismo del país, la superintendencia del subsidio familiar y también colpensiones. Recuerde, lunes 3 de diciembre desde las 8 de la mañana. También puede seguir la transmisión por www.cena.edu.co. Y antes de irnos, un consejo de cierre. Ojo, el mundo es un pañuelo y nunca se sabe a quién se tiene enfrente, así que lo mejor es nunca hablar mal de la empresa o las empresas anteriores y a la hora de tener que hablar de ellas, independientemente Andrés de la razón por la que se haya un oído de la empresa, es mejor apuntarle a una respuesta seria que no nos comprometa. Así es, claro, hemos llegado al final, pero ustedes no olviden que la cita es con Empleate todos los viernes por el Canal 1 a las 7 de la mañana. No olviden visitar www.cena.edu.co, darle clic al botón de Servicio Público de Empleo porque además de ofertas encontrarán datos de interés y actualidad laboral. Bueno, se nos acaba Empleate y nos vemos el próximo viernes. Ella es Carolina Oliver y él Andrés López. Chao, hasta el viernes. Chao. Chao.